De tierras áridas soy Donde se teje en zarapés En la expresión de sus rostros Llevan siempre sus mensajes Mi Teo Caltiche querido Tierra que me vio nacer Y a cada rato suspiro Pero pronto he de volver Tu paseo tradicional Las tres a la medazón Tu parroquía es ejemplar Tampoco puedo olvidar Mi barrio del resbalón Cuando estoy lejos de ti Recuerdo tu plaza de armas Con tus canciones alegres Y mis amigos del alma Mi Teo Caltiche querido Tierra que me vio nacer Y a cada rato suspiro Pero pronto he de volver Oh, oh 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 Amin Gracias.